Morale damas y caballeros, ahí está el hombre que le pone sabor en esta noche La música del diamante de los teclados para ti, con mucho cariño Vamos a bailar y a ponerle sabor, zona Hey Zumba, zumba Hey Sabor, sabor, sabor Hey Hey Bailando, 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 sabor, sabor Hey 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 Baila que baila, sabroso Zumba Hey 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 Como baila, como le va a bailar a la chilea Rico Hey, 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 hey How baila, como baila en el día, sabroso ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando!